Alabado el gran manantial, que de sangre Dios nos mostró. Alabado el Rey que murió. Su pasión nos libra del mal. Lejos del redil de mi dueño. Vime, misero pequeño vil. El cordero sangre vertió. Me limpia solo este raudal. Sé que solo así me emblanquecí. Lávame le pude decir. Inhibe a blancura medio. La punzante insignia llegó. En la cruz dejó de vivir. Grandes males hizo sufrir. No en vano él ya sufrió. Al gran manantial conducido. Lávame le pude decir. Lávame le pude decir. Sé que solo así me emblanquecí. Lávame le pude decir. Lávame le pude decir. Extraviose mi corazón. Extraviose mi corazón. A tu fuente mal acudir. Tu promesa creó Jesús. La eficaz virtud. La eficaz virtud de tu don. Iván y mi Palestin. Ni la nibe ablantura me dio. Sé que solo así me emblanquecí. Lávame le pude decir Inhibe a blancura me dio Maravillosa gracia Vino Jesús a dar Más alta que los cielos Más alta que el alma Más grande que mis culpas Clamadas en la cruz En la maravillosa gracia De Jesús Inefable es la divina gracia Es inmensurable cual amar Como clara fuente Siempre suficiente Siempre suficiente A los pecadores rescatar Perdonando todos mis pecados Cristo me limpio de mi maldad Alabare su dulce nombre Por la eternidad Maravillosa gracia Maravillosa gracia Con plena salvación Gracia que lleva al cielo Gracia que lleva al cielo Es la maravillosa gracia De Jesús Inefable es la divina gracia Es inmensurable cual amar Es inmensurable cual amar Perdonando todos mis pecados Perdonando todos mis pecados Perdonando todos mis pecados Cristo me limpio de mi maldad Alabare su dulce nombre Alabare su dulce nombre Por la eternidad Maravillosa gracia Maravillosa gracia Llama con dulce voz Nos llaman ser hechos Hijos de nuestro Dios Colma de su consuelo Colma de su consuelo Nos llena de virtud Nos llena de virtud La gracia de Jesús Inefable es la divina gracia Inefable es la divina gracia La gracia de Jesús Como clara fuente Siempre suficiente A los pecadores rescatar Perdonando todos mis pecados Perdonando todos mis pecados Alabare su dulce nombre Por la eternidad La gracia de Jesús La gracia de Jesús La gracia de Jesús La gracia de Jesús